Bueno, este tema, les espero les guste. ¡Le digo a las madres! De prisa como el viento, fantasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos prepara sus soldados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Y los nuevos los amigos de tu niño Llegar más al fin de sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño Y brota como un manantial Y las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y entendemos que el dolor y la alegría Solo esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En luz de un mismo ideal Buscamos un mito de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra casa de un camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza ¡Feliz día! ¡Feliz día a todas las madres! ¡Feliz día a todas las madres! Yo las bendiga siempre Hoy, mañana y siempre Todos los días en el día de las madres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!